que es para ayudar a la raza que rollo con el pollo, chirino, saludos jute mx yo, saludos, ya somos 8000 saludos a ver raza ya casi somos 9000, compártanlo, 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 compártanlo vamos a hablar de algo algo importante mino, saludos al niño 47 9000 a ver, vamos a 9200 llegando a 10.000, digo que onda compártanlo por favor 9500 9700 carin, saludos saludos, 9900 vamos por los 10.000 10.000 conectados, listo a ver, necesito que me actualicen y me expliquen algo porque hoy vamos a hacer una una buena causa andaba ahí andaba ahí pachequeando en el face y vi en la cuenta oficial del MC Luca que la estaba pasando mal algo vi MC Luca y yo no somos grandes amigos lo conozco de pocas veces que he ido a Ciudad de México pero me ha tratado muy bien cada vez que había visto MC Luca me ha tratado bien no sé qué situación tenga de salud no sé qué está pasando pero ok no nada más es como agarrar la agarrar mi feria y hacerme creer que yo puedo con todos los problemas aquí todos vamos a ayudar y no no es nada extraño solo necesito a alguien que le sepa el TikTok porque todos me están hablando de que en tu TikTok si usas tu código te puedes hacer una feria y la chingada entonces ok toda la raza que está viendo este en vivo y que no tenga TikTok acabando este en vivo voy a abrir voy a poner mi código todos úsenlo todos usen ese código ok todos usen ese código hasta donde yo tengo entendido y yo sé que a mucha raza va a decir aquí a mí no me gusta el TikTok a mí no me gusta esta esa esa plataforma pero esta es una buena causa abre tu TikTok y todo lo que se recaude en mi TikTok en mi cuenta de TikTok personal se lo vamos a mandar al MC Luca para que solucione el problema que trae no sé qué sea un problema de salud no sé yo vi que publicó triste y que le preocupaba no pasar de los 50 entonces miren raza hay que respetar los cimientos del movimiento los primeros ladrillos los que los que hicieron que esto funcionara al inicio entonces pues andaba fumándome un gallito y estaba pensando que es un movimiento sencillo estén ustedes en su casa en dominguito en el celular si abren su cuenta yo voy a screenshotear exactamente cuánta cantidad a mí no me interesa clavarme en una feria extra ni nada entonces ahora mismo terminamos este en vivo pongo el código lo que se reclute de aquí a mañana porque creo que es hasta el 12 algo así en el TikTok lo que se reclute de aquí a mañana se lo mandamos a Luca para que aliviane el barrio ok están todos estamos todos en el mismo canal voy a poner un una historia con el código y lo que se recaude en mi TikTok se lo vamos a mandar al MC Luca un saludo al MC Luca si está viendo esto no lo hago con ningún interés solo que recuerdo mi infancia como crecí con el rap mexicano y que me gusta y vamos a apoyar de esta manera el día de hoy domingo lo que se reclute se lo vamos a mandar así limpio va entonces todos los que digan a mí no me gusta la plataforma yo por qué recuerden que no hay nada más chido que ayudar a decorar a la raza porque es energía buena y la energía buena siempre tienes como un boomerang así que ahora mismo acabo este en vivo voy a una historia con el código no sé muy bien cómo funcione díganme si lo estoy haciendo mal ok si lo estoy haciendo mal me dan una guía porque yo no sé usar muy bien esa plataforma si lo estoy haciendo mal me dan una guía pero voy a poner mi TikTok en esta historia entonces lo dejo aquí unos segundos más para los que no sepan cuál es el contexto van a usar mi código y todo lo que genere lo vamos a bajar a una cuenta y se lo vamos a mandar a Luca voy a hacer mi máximo esfuerzo en la plataforma porque no le sé mucho por eso no me ven tan activo por ahí pero vamos a darle pues ya acabo este en vivo subo la historia